Galletas del Día del Padre 2021 Hola yo soy Lupita y bienvenidos a The Cookie Couture Hoy te voy a enseñar como hacer unas galletas super deliciosas y muy bonitas para tu papá en forma de fichas de dominó Y estoy super emocionada por compartir este video contigo y vamos a empezar Para esta galleta voy a utilizar este cortador de rectángulos que es uno de mis favoritos Por favor checa la cajita de descripción si estás interesado en ver donde lo compré También si ustedes han visto mis videos cuando corto galletas me gusta utilizar este cuchillito plano Para que no deje ninguna marca en mi masa de galletas al cortarlas La ficha de dominó la voy a utilizar solamente como guía para el tamaño de cada una de las galletas que voy a cortar Y también voy a utilizar una regla La regla y la ficha de dominó las desinfecté antes de usarlas sobre mi masa de galletas Esto es muy importante Muy bien, ahora vamos a ver cómo cortar las galletas Hay dos formas en las cuales tú puedes cortar las galletas Primero puedes cortar los rectángulos con el cortador grande Y pasar tus rectángulos a tu charola de hornear Y vas a utilizar la ficha de dominó para ver de qué tamaño vas a cortar cada galleta Cuando cortes galletas sobre tu tapetito de hornear tienes que tener mucho cuidado No dejes que tu cuchillo llegue hasta el tapete porque si no se va a dañar Muy bien, ahora vas a ver cómo las voy a cortar utilizando la regla Y vas a ver que de esta manera vas a poder cortar más galletas a la vez Y va a ser más rápido También utilicé los dominós como guía para el tamaño Ahorita es buen tiempo de que pongas a precalentar tu horno a 350 grados Fahrenheit Ahora voy a transferir cada galletita a mi charola para hornear Tienes que tener mucho cuidado de que tu galleta no pierda la forma al transferirla a la charola Si la pierdes solamente puedes usar tus dedos para darle la forma original Muy bien, ahora las voy a hornear de 8 a 10 minutos porque están chiquitas Acuérdate de que cuando está chiquita tu galleta se va a hornear más rápido Y ya tengo hecho mi Royal Icing de consistencia firme Y mientras se hornean mis galletas voy a preparar la consistencia de icing que necesito Y en este caso voy a utilizar la consistencia mágica de Royal Icing Haz clic al link de arriba para ver cómo hago esta consistencia Como las fichas de dominós son bien blancas voy a utilizar un poquitito de gel blanco para que estén más brillantes Ahora voy a checar si mis galletitas ya están listas Y ya están listas las voy a sacar Ahora voy a pasar mis galletas a una charola de enfriamiento Y esto es muy importante para que así puedas tú parar el proceso de horneo en tus galletas Porque si las dejas sobre la charola van a seguirse horneando se podría decir Y van a estar más secas Muy bien, ahora voy a cubrir todas mis galletas con el icing blanco Ahora le voy a poner un poquito de gel negro al icing blanco para hacer los puntitos Y voy a utilizar un palito de brochetas o un palito de madera para hacer los circulitos de los dominós He compartido en algunos otros videos como me gusta hacer los circulitos o polka dots en galletas utilizando estos palillos Me gusta porque el tamaño siempre es el mismo y es la verdad muy muy fácil de hacer Y me gusta hacer los puntitos antes de que el icing base esté completamente seco Muy bien, ahora voy a poner este icing negro en una botellita comprimible con una duya del número 2 para hacer las líneas del medio de los dominós Muy bien, ahora vamos a dejar secar las galletas completamente Las galletas así se ven muy muy bonitas pero si tú quieres que queden un poquito más realistas Puedes ponerle icing por todos los demás lados que no tienen Una forma muy fácil es ya que tu galleta está súper seca Que la puedes sumergir dentro del icing y luego quitar el exceso con una espátula ¡Suscríbete al canal! Muy bien, mis galletitas ya están secas por los dos lados y se ven muy muy bonitas Ahora lo único que falta es ponerlas en un contenedor muy bonito para que estén bien representadas estas galletas para el día del padre ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, esto ha sido todo por hoy Por favor, si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete y apachura la campanita de notificación Si te gustó este video, por favor regálame un like Sígueme en mis social media y no se te olvide de ser súper creativo en toda tu repostería Y principalmente en tus galletas decoradas Nos vemos hasta la próxima ¡Bye, bye!